Música Mil excusas me he inventado hoy Mil excusas pero a modo mío Evitándome así una historia importante Yo no sé presionaré ni sentirme muy grande Quanta gente conocí da mí Quanto squento, squanta compagni Pero pienso que hay una historia importante Puede que seas tú, tan solo tú Parece un instante, habla claro Como solo sabes tú Dime quién eres tú No me atrevo a liberarme Mi vida se complica así Cómo te querré Cuánto te querré Abro piernos bravos Te recibo aquí Pero un sueño me lleva lejos Mientras tú te quieres Defender de mí Tu prudencia expandida mía O esta vez tenemos Que crecer aún Son excusas, son evasión Si te busco Tú te escondes Luego vuelves Párate un instante Habla claro Habla claro Como solo sabes tú Dime quién eres tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Dime quién eres tú Cómo te querré Cuánto te querré Cuánto te querré Ciércate Cuánto te querré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wand don't take a day! ¡Oh, oh, oh, oh!